¡Tenemos que hablar! ¿Qué, qué paso? ¿Se van de nuevo de viaje? No, me voy a mudar contigo. ¿Te mudas aquí? ¿Conmigo? Maripaz dice que tú sí apruebas su relación con Valentino. Vamos, dile lo que piensas. Yo... Yo sí estoy de acuerdo con que sean enamorados. ¿Qué? ¿Ves? Mamá, Tito recién me conoce y es más comprensivo que tú. No, 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 no. Dile lo que me dijiste, que te parecía un mocoso, faltoso, tarado, que era un delincuente. Bueno, bueno, lo conocí mejor y cambié de opinión. Es todo lo que necesitaba escuchar. No, 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 Maripaz, tú no te puedes quedar a vivir acá, por favor. Tito, ¿puedo o no? Claro, hija, mi casa es tu casa. ¿Qué miércoles estás haciendo? Se supone que tú me tienes que apoyar. No, no, y te apoyo, pero ¿qué le iba a decir? ¿La verdad? Iba a ir corriendo a la casa de Valentino. Al menos aquí la puedo tener cerca y la puedo vigilar. ¿Qué pasa vigilar tú? Lo único que quieres es ganarte puntos con Maripaz. Bueno, ¿y eso está mal? Por supuesto que está mal. Eres su padre. Tu labor es guiarla, corregirla, no hacerte tu pata. Ya, pero siempre hay un papá que es el más chévere, ¿no? El más comprensivo, ¿no? Y yo podría ser ese papá, ¿no? Podemos hacer el teatro del policía malo, del policía bueno, y eso del policía bueno. Qué manchévere, qué lindo. Yo tengo que ser la mala, ¿no? Yo, la que se sacrificó, la que se sacó la mugre para darle absolutamente todo, para mandarle al colegio, para comprarle ropa, para darle comida. Yo, la que se quedó en vela cuando le dio sarampión. Yo, ¿ah? Sí, 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 muy bien. A ti te sale muy bien el rol de mala. Es más, ¿te pareces a la villana de una novela que graban las nueve de la noche? Y hablaba todo así, oye. ¿Qué? ¡Oye! Se supone que tú y yo tenemos que estar alineados. Que si ella me pide permiso para salir en la noche y yo digo que hasta las doce de la noche, tú dices lo mismo. Si me dice que se quiere hacer un tatuaje y yo digo que no, tú dices lo mismo. Si se quiere tirar la pera en el colegio y yo digo que no, tú dices... Y no, chef. No, no, mentira. Una bromita. No, mira, mira. Que se quede unos días y te prometo que la convenzo para que regrese contigo. No, te lo juro. Hermano, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Hermano, quedó perfecta. ¿Qué significa esto? Es el cuarto de mi hijita, Charo. ¿Perdón? ¿Tú crees que Maripaz va a dormir acá? Pero, pero si se la decoré con sus peluches y su Barbie. Sí, sí, sí. Fue lo que nos quedó de todo lo que encontramos en el desagüe. Basta, no, basta. No quiero escuchar más al respecto. Esa niña no puede dormir ahí. Es una adolescente delicada y va a descansar y dormir abajo. En una camita decente como corresponde. Pero, ¿en dónde, Charo? Si ya no hay espacio, no hay camas. ¡En mi cuarto! En mi cuarto hay un espacio para una camita más. Aquí vas a estar más que bien. Yo no ronco. Ni me vas a sentir. Aunque a veces me han dicho que hablo dormida. ¡Sálvate, Juana! No entiendo por qué digo esas cosas, pero hace tiempo no me pasa, no te preocupes. ¿Yo por? Mira en el sillón normal, no tengo ningún problema. De ninguna manera. Tú tienes que tener tu habitación y estar cómoda. Eres de la familia, sobrina. Si quieres, puedes ocupar mi cama. Es más cómoda. No, yo me acomodo. No, está bien mi cama. Sí, está bien. Perfecto, más bien voy a traer una mantita porque ya se ha refrescado por la noche. Yo también soy la nueva de la casa. Al principio todo me parecía raro. Casa nueva, gente nueva. Además, los González son bien raritos, ¿no? Pero también son buena gente. Ya los vas a ir conociendo. Bienvenida a tu nuevo cuarto. Yo te prometo que te voy a cuidar bien bonito y la vamos a pasar bien felices. ¿Te gusta el guaynito? No. ¿Ses a patiar y te puedo? No mucho. No. Ay, no te gusta el guaynito. Nada de guaynito, entonces. ¿Te gusta la patasca? ¿Qué es eso? Tampoco has comido patasca. ¿Sabes tejer? Yo tengo... No, no sé nada, nada de tejer. Tampoco sabes tejer. Bueno, no importa. La vamos a pasar bien. No te preocupes. A ver, familia. Quería decirles dos cosas. La primera es que no quiero que traten a Maripaz como una más de la familia. ¿Qué? ¿Que no la tratemos como parte de la familia? Sí. ¿Cómo es eso? Es que después entran en confianza si me la espantan. Y ella es una señorita. Oye, Tito. Tú sí que eres un cara dura, ¿no? ¿Quién te enseñó a ti a hacer menos animal? Un día entero electrocutándote para que no aprendas nada. Tendrías que agradecerme. No, no. Tampoco te piques, Tere, mi compadre. Tiene razón. La sorbina todavía no está habituada a las costumbres de los González. ¿Y qué costumbres son esas? A ver, don Gil. Por ejemplo, usted no puede estar paseándose con su bacenica y enepichi. Ah, bueno. Yo sí espalda. A mí me espanta esa vaina, la verdad. Y a mí me espantan tus medias cochinas. Y no digo nada. Bien dicho, papito. Y Tere, tú, por favor, bájale el volumen a turdes. ¿Qué? ¿Estás diciendo que yo soy gritona? ¿Cómo se te ocurre decir que yo soy gritona? Yo hablo bajito, como una señorita. Tere, Tere, no hables bajito. Ni eres señorita. Te escuché, ¿ah? Bueno, ya está instalada. Y lo segundo que quería decirles es... Gracias. Yo podía regalarle mi corazón a mi niña, pero... Gracias a ustedes... Le puedo dar un hogar. Una familia. Bueno, ya. Dejémonos de cuatro cosas. Un amor a hacer un abrazo. Gracias, tía. A Tito. Me emociona. Tranquilo, papá, tranquilo. Tío, tío. Todos unidos, ¿ah? Lo quiero mucho. Tío, Tito. Todo listo en el arrancadero. Los caballos alineados. Va a iniciar la carrera y... Se abren las puertas. Toma la delantera suertudo. Atrás le sigue el almirante. Se adelanta Nenito. El Joker que no le deja. Es que a él le gusta tomarse su tiempo. Joker se adelanta segundo. Pildorín aprovecha la recta y rebasa la almirante. Pero te le ganas, ve Pildorín. Joker cuerpo a cuerpo con Nenito. Pildorín se une a la disputa. Tío. Joker saca un cuerpo. Pildorín lo sigue. Nenito se queda atrás. Se acerca a la meta. ¡No! Pildorín versus Joker. ¡Sí! Final de fotografía y... ¡Pildorín! ¡Pildorín se lleva a la carrera! ¡No! ¡Pildorín! 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 ¡Gané 150 soles, coqui! ¡Más los 50 que le metiste en la primera carrera! ¿Ah? Todavía se me cuando corra yo le meto con fea. ¡Pildorín corazón! ¡Listo! Voy a cobrar. ¡Dale! Ya tengo 150 soles para mi tele. ¡Pildorín! 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 ¡Vamos, Pildorín! ¡Pildorín! ¡Qué maldita tú! ¡Pildorín! ¡Pildorín! ¡Gracias!